Por las noches aumenta el dolor Y mis ojos lloran por tu adiós Mi alegría desapareció cuando se marchó Te engañé y ese fue mi error La tentación me dominó Me arrepiento y le pido a mi Dios Que regreses por favor Está llorando mi corazón Arrepentido por mi traición Me va a llorar este amor El cuerpo y el mar Se me entregó Y sigue llorando mi corazón Saúl el jaguar Fuca Eras un sueño hecho realidad Mi luna, mi estrella, mi necesidad Cada día te recuerdo más Y me duele que no estás Te engañé y ese fue mi error La tentación me dominó Me arrepiento y le pido a mi Dios Que regreses por favor Que regreses por favor Está llorando mi corazón Arrepentido por mi traición No sé si no me valorar No sé si no me valorar este amor En mi cuerpo y el mar Se me entregó Está llorando mi corazón Arrepentido por mi corazón Arrepentido por mi traición Me valorar este amor En mi cuerpo y el mar Se me entregó No sé si no me ganó No sé si no me ganó No sé si no me ganó No sé si no me ganó